Chicuelos gamers y non gamers, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana en Punto G, su programa de videojuegos. Hoy vamos a comenzar hablando de PlayStation Home, este mundo virtual para el PlayStation 3, y es que ya se anunciaron los primeros detalles de su inminente lanzamiento. La primera novedad es que tendrá una nueva área central o hub, así como distintos territorios o distritos que estarán basados en diferentes géneros de juego. Empezando con el Action District, para todos aquellos fans de los shooters, tendrá de hecho integrado un juego llamado Bootleggers 29, así como la función Total Game Integration con otros juegos como Dead Island y Killzone 3. Está también Sports Walk para todos aquellos fans de los juegos deportivos. El área Peer Park, donde podrás competir en carreritas con otros jugadores, además que también podrás hacer un paseo en la Rueda de la Fortuna. Y bueno, aunque no se anunció una fecha de lanzamiento, la gente de PlayStation dice que llegará pronto. Y saltando a la otra consola, la gente de Epic Games ya lanzó el día de ayer el primer contenido descargable o DLC para Gears of War 3, llamado Horde Command Pack, que de hecho hubo un poco de drama ya que al principio del día habían dicho que no llegaría en la fecha prometida, el 1 de noviembre, por detalles técnicos que están trabajando en ello y área y área, pero unas horas después dijeron, ¿saben qué? Si lo lanzamos, ya está disponible en Xbox Live. Y este Horde Command Pack incluye 3 nuevos personajes, 3 nuevos mapas, 2 nuevos skins para las armas y achievements adicionales, además de actualizaciones al sistema de fortificación en Horde. Este Horde Command Pack tiene un precio de 800 Microsoft Points y es totalmente gratuitos a todos aquellos que tengan el Season Pass para Gears of War 3. Y la cerecita del pastel por todo este drama es que la gente de Epic Games también anunciaron el segundo DLC, que llegará el 24 de noviembre, el día de gracias o Thanksgiving, allá en Estados Unidos, que se llamará Versus Booster Map Pack y que incluirá otros dos mapas, que son de hecho los favoritos del primer Gears of War, Bullet March y Clock Tower. Ya que estamos hablando de la consola de Microsoft, el director de programación de Xbox Live, Mayor Nelson, anunció en su blog el nuevo paquete para la temporada navideña de Kinect, que además del sensor también tendrá los juegos Kinect Adventures, The Gun Stringer y Fruit Ninja. Y aunque no detallaron fecha de lanzamiento, sí dijeron su precio que será de $149 dólares, ya les estaremos informando de su llegada a México si es que este paquete llega a esta región. Y como el día de ayer les presentamos el video de Resident Evil Revelation, el día de hoy también tenemos noticias de otros juegos de Capcom, el primero de ellos es Asturash Rat, este beat'em up bastante exagerado, que ya tiene una fecha de lanzamiento. Llegará el 21 de febrero del próximo año a Xbox 360 y PlayStation 3. Y el otro título también de la franquicia Resident Evil es Operation Raccoon City. Este juego está siendo desarrollado por la gente de Slantix y en donde ahora tomarás parte de Umbrella Corporation, que llegará el 20 de marzo del 2012 para Xbox 360 y PlayStation 3. También habrá una edición para PC que llegará después. Además que la gente de Capcom detalló también la edición especial de este juego, que tendrá un empaque Steelbook, Arte Exclusivo, un par de parches de Umbrella Security Service y las 8 armas adicionales que estarán distribuidas en los distintos pre-órdenes, aunque esto es solamente en GameStop, Amazon y Best Buy. Oigan, un aviso a todos aquellos que nos enviaron correos para tener acceso al Community Day de Uncharted 3, aquí en Monterrey, el próximo domingo 6 de noviembre. Chequen por favor la página de .g en Facebook en elnorte.com diagonal facebook.g para que vean la lista finalista. Gracias por estar aquí, nos vemos mañana en más de .g.